Con las manos temblorosas y un gusta malo en la garganta Ya no tengo dinero, estas ganas no se pasan Es feliz cuando niño, cuando el país siempre more Hoy me interro en los bolsillos, me abandona tras el rey Con el fin de la ropa y grito di adiós Hoy me interro en los bolsillos, me abandona tras el rey Hoy me interro en los bolsillos, me abandona tras el rey Hoy me interro en los bolsillos, me abandona tras el rey Hoy me interro en los bolsillos, me abandona tras el rey Con las manos de mi dolor, y un poco más no en la garganta Ya tengo dinero, y las ganas no me empapar Estoy feliz mi cuarto niño, cuando no hay un cristiano de humores No hay un cristiano de los mozillos, y las ganas de que están en su pelado Y las ganas no me empaparían Abre tu mente, yo, que yo morí Abre tu mente, yo, que yo morí Abre tu mente, yo, que yo morí Abre tu mente, yo, que 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 yo, Gracias.